hola amigos qué tal como veis voy a echar una partida más a frente y en esta partida quiero aprovechar para decir que me he comprado una fpga está muy de moda ahora y su razón tienen por qué es un aparato que no demula es un aparato que implementa y es lo más parecido al hardware real a la máquina auténtica no sé cómo explicar el funcionamiento de una fpga para hacer que funcione como la máquina original pero no es emulación la emulación siempre conlleva algunas deficiencias que son si no imposibles muy difíciles de solventar y hay muy buenos emuladores que funcionan bien como este de mamá me quería usar ahora pero como una fpga con una implementación de una plaga arcade o cualquier máquina de 8 vio 16 vía antigua antigua las de 8 y 16 son todas antiguas bueno que sepa yo seguramente se hacen cosas de 8 porque tienen menos problemas para ciertas aplicaciones que que una máquina actual pero bueno eso es otro tema que me desvío nada que me he comprado esa fpga que que me la pedí hace dos días y que me llegará lo más seguro la semana que viene pudiera que me pudiera ser que me llegara antes pero me va a llegar seguramente la semana que viene es una fpga mister está muy completa la pido también con 128 megas de sd ram y con un adaptador de para lo conecto para rgb vídeo compuesto supongo que tiene también nada pues ya que la tenga aquí en tratar de hacer un vídeo y subirlo para que la veáis la verdad es que me me apasiona a mí el mundo este de los vídeos más bien más bien del del hardware del hardware poder tener el jabón original me ha gustado siempre de hecho pues tengo bastantes máquinas antiguas como el espectro un comodoro el amiga no tengo atari pero bueno tengo msx tengo astraz tengo la mes la consola es que nunca demostrado aquí en internet no creo que le ha mostrado nunca algún día la enseñaré en una mes con algunos juegos una amiga que me ha regalado una amiga 2000 también tengo tengo muchísimos cacharrillos muchísimos cacharrillos cacharrillos que me han ido regalando también y nada pues ya me ha hecho la partida que si no no lo ha hecho darle al 5 de echar moneda y estoy en en el este en él no lo veis en el emulador una cosa que me pasa siempre es que el mame no lo puedo lo puedo configurar para que funcione para que funcione los mandos como yo quiero por ejemplo echar moneda y poner en marcha el juego con el mando entonces me queda el teclado pero cada vez que reinicias el mame se le abre la configuración y no se como hacer que se quede he buscado varias veces por internet y no veo la solución ahora mismo estoy usando una versión de mame que es anterior a la que ya está la que hay ahora mismo y que va muy bien por cierto la tengo configurada para que se vean como si fuera un monitor crt monitor arcade voy a que lograe bien el ordenador que me van a matar uy que poquito pues nada que estoy usando que me lleve esa FPGA estoy impaciente tengo nada más que mirar el correo a ver si me dicen algo es que se han visto y tener a mi mano la pongo aquí la puedo enchufar al mismo tiempo que en la en la tele de youtube que tengo aquí la puedo enchufar en el monitor que tengo aquí también el lcd tiene que ser una pasada la puedo capturar para grabar algún que otro vídeo para que lo veáis como es ya grabaré algo creo que sí pues tiene que ser una pasada a ver si es como yo espero porque he visto bastantes vídeos sobre ello y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo el retraso de los emuladores pues el retraso de los emuladores pues siempre fastidia un poco es un como digo una dificultad más añadida al juego el retraso que tienen los emuladores pero en el caso este del mame con este mando pues no va mal, la verdad que va bien pero al poder jugar una tele de tubo pues que tengo dos, dos tele de aquí en mi casa una de 28 pulgadas, una panasonic, una 14 pulgadas chiquitita que la tengo que al lado ¡Ugh! van Oz! Venga, 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 venga ¡Venga! Me la he cogido. Qué fastidio, la verdad. Siempre está en atención al juego. La verdad es que aquí me llevo un poquito a veces, eh. Ay, es para qué hablo. Bueno. Nada, nada, conseguí. Yo he conseguido el último avión rosa para conseguir más armamento. Venga. Y ahora sí. Nada. Una vida más. Pues como veis ahí tengo de récord 147.150. Pero no voy a llevar, no voy a llevar a eso. Nada, no. 134.000 puntos. Nada, pero debe tirar alguna bomba. La verdad es que me dio a disparar y puedo tirar alguna bomba, pero no me acuerdo de dispararla nunca. Bueno, pues nada, ahí tenéis mi récord. Estoy el segundo en la tabla. Nada, pues ahí. Y nada, como os he dicho, estoy impaciente porque me llegué la... La mixta, que no sé si he dicho que era una mixta, la FPGA, que es una... debe ser una pasada. Y cuando la tenga, pues grabar un vídeo para que lo veáis. Venga, un saludo y hasta luego, amigos. Adiós.